Lunes 11, es más tarde, ¿qué tal? Es que yo le pongo al patra, te veo las noticias a las 4, gracias Claro TV Mira, escuchen eso, lo que es el perdón, lo que es el perdón, puñal Estuvieron 9 horas cogiéndome puntos en mi cabeza, las suturaciones fueron demasiadas, perdí demasiada mucha sangre Luis María dijo que había visto a Condé Caes días antes durante una campaña evangelística Con lágrimas en sus ojos, explicó que su ministerio se concentra en la comunidad Llevando alimentos, agua, ropa y brindando amor a víctimas de violencia, ancianos, deambulantes y adictos Yo puedo decir que Dios estuvo ahí, y Dios está aquí y está presente A veces llegan situaciones a nuestra vida, que es para que nosotros esto reflexionemos más Lo voy a subir para que lo escuches bien, para que lo escuches bien, carajo Porque sabernos, ¿verdad? Que nosotros, en medio de todas las circunstancias Lo más importante en nuestra vida es el amor Y no importando, ¿verdad? Por las situaciones que nosotros pasemos O por el momento difícil que pasemos, no podemos nosotros hacer lo mismo que nos hacen a nosotros Ahora es que ella de una clase magistral de lo que es ser un verdadero cristiano Mi familia completa, completa me perdonó Pero hay gente todavía por ahí caminando en las dos piernas que tiene Perdónate cuando Cristo está en nuestro corazón Podemos perdonar porque si Jesús, ¿verdad? Que Él no tenía ningún pecado y Él nos perdonó a nosotros porque nosotros no podemos perdonar a los demás Si la gente entendiera lo que es la palabra perdón Porque muchas veces decimos que perdonamos, pero seguimos odiando Deseamos el mal del otro y nosotros no podemos desear eso ¿Oíste clarito? ¿Oíste clarito? O te lo doy para atrás para que lo escuches de nuevo